hola qué tal muy buenas tardes pues nos encontramos más metido en la navidad que nunca y por ello vamos a darle esa guinda del pastel a la navidad y que mejor que con el tema de la cabalgata de los reyes magos y me encuentro mejor acompañada que nunca porque estamos con los representantes de su majestad de los reyes magos muy buenas tardes a los tres nos encontramos con carmen oliva ella va a ser la representante del rey melchor germán hay germán cordero representante del rey gaspar muy buenas tardes y por último y no menos importante a javier benítez representante del rey baltasar buenas tardes hola paula bueno deciros que ellos pues van a repartir la ilusión por todas las calles de jerez y no me cabe duda así que vamos a empezar porque vamos yo quiero que me contéis un poquito pues cómo vivís eso de que os lo anuncien y sobre todo también como también vuestra familia no como lo reciben esa noticia de que vaya a ser los representantes de los reyes magos que yo creo que es una noticia muy muy especial carmen representante del rey melchor me refiero a ti porque él cuando la alcaldesa os lo dice cómo recibes tú esa noticia personalmente de al principio dice que sí pero no no entra dentro de tu de ti misma de de lo que te están diciendo pero en el momento en que ya la asume pues eso es una alegría y una emoción es un cúmulo de cosas que que alucinan y la familia pues la familia pues con mucha elección con muchas ganas de de empezar ya a que empiecería todo a rodar y la verdad que fue todo muy muy especial bueno germán comentábamos también antes minutos antes que yo me gustaría saber si eso si os conocíais antes si habíais pues habíais coincidido en algún lado o se es completamente ajeno totalmente los tres desconocidos hasta el día que no que nos anunciaron y nos pusieron y nos presentaron y fue una sorpresa y ese señor igual lo conocía por por su labor de comunicador en canal sur pero no tenía ni idea y con y con pop y exactamente igual no nos conocía y la verdad que después de estos tres duros meses de trabajo codo con codo y a día de hoy somos prácticamente una familia es decir somos hemos pasado más allá de amigos porque son muchísimas horas las que nos damos nos pegamos juntos trabajando discutiendo algunas veces pero la mayoría de tiempo es riéndonos pasando buenos ratos y trabajando muchísimo porque yo creo que es una unión que aunque me dices que nos conocíais antes que por más que queráis eso no sé no lo puede romper en una empresa es como decíamos antes al principio cuando la alcaldesa nos anuncia lógicamente todos lo cogemos con una sorpresa tremenda porque para nosotros es una ilusión muy grande un sueño cumplido como como cualquier niño que se preste a ver la cabalgata de los reyes en jerez todo el mundo le hace ilusión no poder un día llegar a ese puesto a esa situación y bueno a raíz de esa anunciación nos ponen nos ponen conocimiento a los tres y es una empresa realmente esto es una empresa de tres personas que tenemos que llegar a un buen fin cubrir muchas necesidades no solamente la cabalgata sino muchas familias que están pendientes de que esa de que esa colaboración de tanto empresas asociaciones personas físicas nos ayuden a llegar a su objetivo y después asociaciones que también tenemos que llegar no entonces bueno entre los tres tenemos que dar muchos beneficios en esta empresa que los beneficios fin al cabo son ayudas para esas asociaciones y regalos para los niños javier yo que te conozco por tu profesión también compañero del periodismo cómo lleva con el trabajo este cargo de ese rey bueno ha sido muy complicado para los tres compaginar nuestro nuestro trabajo y nuestra vida antes del 29 de septiembre con lo que ha pasado a partir de ese momento pero gracias a la colaboración de los compañeros gracias a la colaboración de la empresa de canal sur en mi caso y en caso de mí de mis compañeros pues igual pues hemos podido hemos podido sacar tiempo de donde no lo había porque esta empresa como bien decía germán requiere mucho esfuerzo requiere mucho trabajo y no es cuestión de echar una o dos horitas al día sino prácticamente a full time entonces hay que hay que buscar tiempo y hacer malabarismo prácticamente pero los hemos podido hacer porque los que tenemos en nuestro entorno nos han ayudado y nos han permitido y gracias a todos ellos a toda la gente que trabaja con nosotros y a nuestras familias a nuestros pajes a nuestro a nuestros cortejos hemos podido llevarlo adelante y como eso cómo empezáis a funcionar el tema de para el todo el que no lo sepa el tema de caramelo los regalos que repartís el día de la cabalgata cómo funciona primero inicialmente tenemos una ayuda fundamental que es emma garcía bermúde que es la presidencia de asociación de los reyes magos que es la que bueno por desgracia en el caso de antonio lozano que es la parte del protocolo ayuntamiento el que siempre ha dirigido un poco los reyes pues esa labor de el orden no un poco el organigrama de esa empresa de ese funcionamiento pero en este caso por el pobre tuvo un accidente y tuvo que sustituirlo en ese caso gema nos sentó nos dio nos dieron un dossier la asociación nos dio un dossier un poco de los objetivos que tenemos que cumplir las empresas que debemos de visitar que debemos tener cuidado un poco los las recomendaciones que nos hacen no pero es cierto que sin su ayuda sería imposible porque claro somos totalmente novatos en un trabajo que lleva como dice javier full time tanto nosotros como nuestro cortejo y ahí es donde nos explican un poco de que somos representantes los reyes magos pero que a su vez necesitamos un cortejo cada uno de 24 personas que lógicamente tengan disponibilidad absoluta para todas las funciones que llevamos es decir todas las actividades que se han llevado en este en este reinado que no han sido pocas hemos tenido yo digo desde catas en el consejo regulador la real escuela tecuestre temas del circuito la cena de gala que ya lleva bastante fuerza bastante tiempo un evento nuevo que hemos tenido este año en la para ver a cristina que el tema de cortar desde jamón que verá que ha sido muy bonito y ha salido muy muy bien bueno y me dijo ya digo seguramente me esté me estoy olvidando de muchos actos más que hemos tenido y sin olvidarnos de que tenemos que ir pasando por todas las empresas que quieren colaborar no entonces toda esa coordinación requiere de unos magníficos pages y una agenda bastante coordinada por las tres partes para que no dejemos tampoco nuestro trabajo de lado no porque ya por la parte mía como empresario hemos tenido que intentar cuadrar muchos de los viajes que teníamos adelantarlo o atrasarlo o posponerlo y con javier y con y con carmen popi exactamente igual hemos tenido que hacer el encaje de bolillos para poder atender todas todas las necesidades porque esto no me cabe duda de que es un orgullo pero a la vez una responsabilidad muy grande carne pues sí la verdad que sí que la responsabilidad grande porque el proyecto es bastante corto entre comillas son tres meses a tope pero tenemos que llegar a la meta y la meta es conseguir pues que ningún niño esté sin juguete y y cantidad de la cabalgata sobre todo el tema social también pues tenemos que estar ahí la responsabilidad enorme porque como está diciendo carmen efectivamente nosotros no nos cansamos de repetirlo siempre que tenemos oportunidad y lo vamos a hacer ahora de nuevo los reyes magos no sólo trabajan para para la cabalgata que tenemos una de las mejores cabalgatas de españa sin duda alguna y este año también va a ser así pero hay otras dos patas que para nosotros son tan o más importantes que la cabalgata que esa labor social de la que habla nuestra rey melchor que es atender a unos 800 niños aproximadamente que hay en jerez y que necesitan de nuestra ayuda para tener un juguete el día 5 por la noche y para levantarse el día 6 con un juguete y después atender a una cantidad muy importante de entidades benéficas asociaciones o ngs que nos piden ayuda y a las cuales vamos a ayudar con una dotación económica una vez que termine la campaña de los reyes magos los fondos que recogemos también son para esas organizaciones y entidades que en su mayoría trabajan con niños a lo largo de todo el año en nuestra ciudad y que nos piden ayuda a los reyes magos en estas fechas entonces por un lado está la cabalgata que genera muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo pero por otro lado y no menos importante está esa labor social para los niños que necesitan un juguete y que lo van a tener los niños y las niñas que van a tener todos en jerez juguetes y para esas entidades benéficas y asociaciones y ngs con las que vamos a colaborar también ya a partir del 7 de enero una de ellas también el hospital no porque siempre los reyes cuando acaban la duración vais al hospital este año sigue ese recorrido no siempre se hace en los últimos años por las restricciones que se ha restringido mucho esa visita y nosotros este año pues probablemente finalmente no pasemos precisamente ahora empieza a hablarse de nuevo del kobe mucho y bueno sigue la visita sigue la visita un poco restringida en el hospital estamos valorando esa posibilidad pero pero bueno si no es en el hospital estaremos en algún otro sitio muy importante y con con niños que nos necesiten seguro que sí carmen también hablamos bueno ya los tres también hablamos hace unos minutos sobre la vestimenta no porque a mí es algo que me llamaba la atención como como la que nos ayuda se alquila se compra como lo habéis hecho en nuestro caso no lo hemos comprado no lo hemos hecho nuevo pero eso son eso 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 es parte de la magia entonces eso es algo que no queremos desvelar realmente pero pero bueno realmente tenemos una empresa gerezana que data si no recuerdo mal desde mil ochocientos y pico largo mil ochocientos noventa es una familia destinada al tema de disfraces cabalgates de la familia brotón que desde aquí le mandamos un saludo y agradecido por toda la atención que nos han dado y el buen trato ya digo son unos magníficos profesionales y yo no quiero desvelar más las historias porque creo que la parte de la magia de ese día 5 lo vais a ver y vaya a ver qué bien y qué bonito son los trajes son espectaculares y nada y habéis tenido algunas pruebas algunas negocios muchas muchas mucho un poquito pesa literal y figuradamente pesa de todos los puntos de esto pesa pesa mucho pero es seguramente se haga aliviano porque sabemos que vamos a estar desde ese día se empieza muy temprano yo no tenía tampoco idea de lo temprano hablamos desde las ocho de la mañana prácticamente por el tema de todo lo que hay que preparar el maquillaje y demás son muchísimas personas también tenemos un equipo de maquilladoras y bueno a nivel de preparación en el alcázar y a partir de ahí pues eso empezamos a la una y media con el con la coronación a las dos y media terminaremos prácticamente y de ahí partiremos con el nuevo recorrido hacia hacia los clastos de santo domingo y a partir de ahí pues lógicamente la el recorrido normal pero calculando haciendo números estamos hablando de que empezamos a las 8 de la mañana y se puede acabar entre las 2 3 de la mañana o sea que ese día va a ser muy largo muy duro muy duro hay que estar preparados psicológicamente y físicamente porque también vienen muchas emociones muchos buenos momentos esperemos que sean realmente buenos momentos algunos un poquito más duros pero entre ya digo entre ellos entre ellos dos que somos tres una familia y la cartera real que también nos está acompañando durante todo este camino y desde aquí le mandamos un beso está siendo todo más fácil yo creo que es un camino difícil pero se hace se allana se allana bastante bueno y sobre todo por la motivación que tenemos que son los niños y las niñas de jerez que ese día sólo estamos para ellos o sea que bueno para los niños y las niñas principalmente pero para todos los jerezanos yo me incluyo para los mayores o sea que dicen que uno de los momentos más emocionantes por lo visto es cuando pasa por dentro de la parte del asilo y de la de la granja que sacan a personas mayores y tal y que rejuvenecen y vuelven a vivir sus momentos de niños de infancia entonces eso es emocionante eso es muy emocionante yo también he visto que te paras a un momento dentro de tantos caramelos tantas cosas te detienes a ver también la figura de los reyes magos otros otros años atrás y también ves que muchas veces ellos se paran se sientan no tiran caramelos ni tiran juguetes pero se paran a mirar y a observar los ojos que rebosan de alegría de esos niños de esa ilusión y también pues yo también me incluyo que como también yo creo que ese día es mágico para todo el mundo y es algo por lo que soñabais eso de ser reyes magos de jerez yo no lo esperaba yo nunca lo esperaba pero si me hacía mucha ilusión algún día lo pensaba alguna vez me encantaría pero nunca te crees que te va a llegar sabes si no tú piensas qué bonito sería si pasa cada año cada año que empatizas con él y dices que se sentirá ahí arriba no hay esos niños y esa la que es súper emocionante y sobre todo yo de los momentos más bonitos que hemos vivido para mí han sido comida que hemos tenido con los reyes eméritos no es más bonito que tuvimos la comida de los reyes magos y tal y te transmiten primero que ellos reviven de nuevo ese momento entonces le ves la ilusión en los ojos y eso es algo que te transmite ya digo ese nerviosismo esa 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 no sé esa ilusión tan grande esas ganas de verte esas ganas de volver ellos a revivir ese momento y transmitirte disfrutarlo que lo paséis bien que veis el momento que pasa en cinco minutos decir una cabalgata que sean cinco o seis horas un día de 12 14 horas va a pasar en abrir y cerrar de ojos no entonces estamos nerviosos también pero gracias al trabajo que es lo que nos mantiene yo creo que los pies en el suelo nos hemos soñado yo creo realmente en estos momentos entonces es con ellos en esas comidas donde uno empieza a divagar y a pensar y tal y es donde realmente disfrutamos no vivimos con su vivencia la cabalgata y ya digo yo todos los reyes que hemos hablado nos han transmitido eso que es un momento único que no se olvida en la vida que uno es rey para toda la vida ayer por cierto nos consagraron como como reyes magos no en la misa que nos hicieron y muy contento muy feliz y a disfrutarlo seguro que sí bueno también quería no quería irme sin también hablar sobre el recorrido de este año que ha sido polémico pero yo no me voy a detener el tema polémico quiero que me contéis si os gusta independientemente del resto el recorrido o gustaría pasar por el centro o verdaderamente las calles las avenidas grandes que tenemos en jerez también son pues para aprovecharlas no y que no haya tantas aglomeración a lo mejor como el centro os gustaría pues pasar por las calles de jerez el centro bueno el día 5 de enero es el día de los niños y la niña de jerez y da igual por donde pasen los reyes nosotros nos iba a gustar cualquier recorrido porque porque creo que vamos a tener la oportunidad de vivir y de y de hacer vivir a los niños y a las niñas de la ciudad esa emoción y esa ilusión estemos donde estemos así que vamos a disfrutar por supuesto todo todo jerez y también nosotros sea cual sea el recorrido este recorrido nos permite unas avenidas anchas donde donde se puede celebrar con comodidad y hoy es el que ha tocado y es el que nosotros vamos a disfrutar como el que más nos gusta igual que nos hubiese gustado el otro o sea que en fin no nos reparamos en eso el sitio verdad no nos va a importar el lugar no importa importar en verdad los veis de la ilusión y que da igual porque van a estar los niños igual ahí a pie de calle lo que os comentaba antes también vamos a intentar rememorar un poquito la infancia como vivíais vosotros esa noche de reyes me gustaría también saberlo como la ilusión de vosotros de niños no carmen pues la ilusión como se vive ahora yo creo que eso no cambia ni pase los años que pase esa alucción nunca se va a perder y nosotros en casa éramos seis hermanos imagínate nos levantamos súper temprano eso lo recuerdo bastante bien y cada uno parecía que destinábamos cuál era el paquete de cada uno y el abrir y la ilusión y ya después cuando eres madre te das cuenta también que esa ilusión se sigue manteniendo no y siguen manteniéndola a tus hijos y para mí yo creo que lo más bonito de la navidad no el día de reyes es como se vive aunque las navidades vives con la familia mantiene otras tradiciones pero el día de reyes la ilusión y la magia eso lo creo que no se perderá vamos germán en tu casa para mí igual para mí el día de los más bonitos de la navidad por supuesto que el día 5 día 6 por la mañana en mi familia yo tengo un hermano mayor salva y los dos dormíamos con ellos al principio un cuarto juntos después un cuarto separado cuando dormía un cuarto separado y un poquito más mayor que teníamos cinco o seis años llegaba el momento después por la mañana el día 6 abrir los ojos nos acostábamos tempranito 10 y media me acuerdo de eso de tapar nostal a mí los ojos a las 10 y media 11 nada y no había nada y eso volver a ver los ojos ya sería las 7 de la mañana 6 y media 7 de la mañana y ya veíamos el caminito de caramelos que conducía hacia el salón y eso lo recuerdo con un cariño increíble y por supuesto que ahora como padre que tengo un niño de cinco años es exactamente igual o sea es mejor es mejor porque bueno nos encargamos de que esa malla siga de que esa tradición se siga cumpliendo y ese sueño se sigue manteniendo y es espectacular o sea ver a mi hijo por la mañana papi 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 corre que han venido reyes que ya está el caminito y claro y nos estamos un poco cansados como cualquier padre no pero te levantas con una ilusión increíble increíble es muy bonito muy bonito y javier tu casa bueno igual yo creo que estamos llamados a perpetuar esta tradición y en mi casa también hemos sido siempre muy de los reyes magos cuando éramos pequeños mi hermana y yo lo vivíamos con mucha intensidad porque los reyes pasaban por casa que parecía que la cabalgata en sí misma había atravesado por el salón de la cantidad de caramelos serpentinas y globos y los zapatos pelados de los caramelos era espectacular y también nosotros nos asomamos al pasillo y si veíamos ya algo de color ya significaba que habían llegado también muy tempranito y al igual que mis compañeros ahora lo vivo también desde la perspectiva de padre tengo una niña de nueve años que está loca con los reyes magos y que hace que esto sea también que siga siendo igual de bonito que cuando éramos que cuando éramos pequeños o más y bueno yo creo que que el hecho de que nuestros padres a nosotros nos hayan inculcado esa tradición nosotros lo estemos haciendo con nuestros hijos va a permitir que esto pues espero que no muera nunca porque la magia y la ilusión no debe no debe morir nunca y se vive de una manera tan especial y todos cuando por muchos años que tengamos siempre nos acordamos de los reyes magos siempre lo vivimos con ilusión siempre recordamos con nostalgia y con y con alegría aquellos años de cuando hablamos de cuando éramos pequeños y nos pasa lo mismo somos muy de los reyes magos y este año imagínate encima que nos ha topado este honor más reyes magos que nunca yo tengo que decir que yo también tengo un niño pero ya el mío tiene 31 pero esa sonrisa que me echó el día que le comuniqué que iba a ser rey magos eso no lo olvido nunca y la tradición de poner galleta leche hasta una tortilla de patatas hay que poner croquetas por favor y oloroso nunca la había escuchado una tortilla de patatas bueno la seguid lo seguís haciendo esa tradición sí incluso una copita de vino dulce hay mucha gente que deja también la copita de vino y el agua para los camellos sí un poquito de queso ese día que se encuentra un pelillo en el agua es mamá que has pedido es que somos lindos yo también recuerdo eso con tanta a que sí, ¿verdad? y también de pequeños, bueno o de mayores teníais, ahora que vais a encarnar los reyes ¿tenéis algún rey favorito? no, no, no yo es por la campaña de aquí el señor Baltasar yo campaña ninguna, no, no que teníamos algún pique, ¿no? por el tema que hizo la UCA, ¿no? hizo una competición de quien ganaba la carrera de camellos oye Gaspar, os pido desde aquí un llamamiento niños, por favor, escribir la carta a Gaspar que tengo un rato libre que es el más guapo y el más hispanico y podemos entender como está en el medio pues a veces hay gente que se puede olvidar de él pero no, no pero seguro que no yo tengo que confesar que yo soy de Baltasar me lo temía, me lo temía me lo temía hace muchos años mi abuela de Baltasar y, pero, ¿vosotros de pequeño teníais algún rey favorito? aunque yo, yo, yo personalmente no la verdad que siempre me han gustado yo me acuerdo de pequeño de montar el Belén y yo siempre era eso un obsesionado de montarlo en orden con ese orden que llevaba de Melchor Gaspar y Baltasar y ya está la verdad que nunca queridos reyes magos era mi carta no, querido Baltasar es verdad que en algunas casas en algunos, en algunos hogares pues, se centra a lo mejor a cada niño tiene más un rey pero en mi caso también en mi caso también los reyes magos llegaban de manera o sea, me dejaban regalos tanto uno como los otros quiero decir entonces, nunca fui fui seguidor de uno en exclusiva sino de los tres discriminación positiva además, por si se despistaba uno siempre estaba el otro pero bueno, los reyes que somos tres son tres y dos amigados bueno, y como también me meten el dedito en la llaga algún regalito frustrado que tengáis que digáis pues yo soy pequeño no paraba de pedirlo y no me lo traían por... a mí por ejemplo me pasaba con los perros no había manera de que me trajeran un regalito pero esa es la mayoría de las frustraciones de los regalos de esos regalos gracias a Dios creo que no no he oído nada al contrario cuando nos han traído otra cosa siempre nos han sorprendido claro, igual que yo no, ha sido ese aspecto muy caprichoso siempre teníamos la cosita de... el factor sorpresa sí de hecho me gustaba más muchas veces o sea, uno escribe la carta yo era un fanático de los Playmobil y... y de vez en cuando pues eso miraba una sorpresita y siempre me gustaba más que... exactamente la carta estricta a día de hoy la carta lo pone siempre pone las 3 o 4 cosas y después pone y sorpresas y sorpresas nosotros como éramos tantos hermanos como había tantos regalos allí pues lo mismo jugaba con uno que con otro entonces nunca hubo un regalo ahí que no... que se te quedara ahí que se quedara ahí también hablábamos de vuestros hijos ¿no? ¿cómo le comunicáis que váis a ser los representantes de los Reyes Magos? ¿cómo se lo explicáis? eso ha sido la parte más complicada creo que este año pero para mí ha sido fácil para ti sí como en 31 de igual pero el mío Germancito la verdad que fue complicado porque lo estuvimos hablando de hecho lo hablé con ellos lo hablé con la... ¿cuál? 5 años 5 años de hecho lo hablamos con la alcaldesa la alcaldesa se ofreció incluso a hablar porque habló con la con la hija de de Baltasar y y me lo comentó oye si quieres hablo con él tal le digo bueno pero la cuestión es eso ¿qué le decimos? ¿qué le contamos? porque va a haber en casa muchísimo movimiento y si ya os verán estarán a vuestro lado bueno vamos a intentar que no gracias con ayuda de mis suegros y mis padres pues intentaremos eso esa es la parte más dura yo creo porque me gustaría acercarme y decirle un poco acercarme a él pero me ha dicho prohibido terminantemente acercarte a tu hijo además este año ha hecho tu hijo de... eso es en la compañía de María que está a él le han tenido el guiño con nosotros de que él ha sido representante de Gaspar en el Belén Viviente entonces estaba muy ilusionado y le pregunté digo oye Germán ¿tú de qué rey eres? yo de Gaspar papá hombre por fin tengo uno tengo uno de los míos tengo uno de los míos sí 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 muy contento ¿y cómo se lo habéis explicado? eso le hemos dicho digo mira papá y mamá este año vamos a ser representantes y ayudantes de los Reyes Magos vamos a ser pajes para ayudarle y le hace falta no 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 hombre vamos a intentar en la media lo posible mantener la magia y hacerle eso si es pequeño sí 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 totalmente totalmente claro Berta no tiene más difícil está en el límite está en el filo de la baja ahora mismo ya la alcaldesa nos ayudó llamándola por teléfono para decirle que su papá iba a ser ayudante de los Reyes Magos y eso ya le hizo mucha ilusión y ahora que se acercan las fechas pues ya le estamos diciendo que probablemente tengamos que representarlos a lo mejor en la cabalgata y demás bueno le estamos le estamos contando la verdad que nosotros somos unos representantes de los Reyes Magos y que y que vamos a a salir a las calles de Jerez representando ese papel mientras los Reyes Magos están repartiendo los regalos por la por las casas de la ciudad porque tienen muchísimo trabajo este año y y entonces necesitan empezar a repartir los juguetes y los regalos mucho antes así que nosotros les vamos a echar una manita representándolos en la cabalgata porque bueno tu hija no te acompañará entonces como la hija de Mendelema es que los niños no pueden ir en las carrozas de los Reyes no pueden ir menores de edad son carrozas donde hay muchísimo trabajo si va conmigo me va acompañar entonces bueno estará no sabemos todavía dónde va a estar pero estará cerca pero no puede estar en las carrozas porque son carrozas donde se trabaja con muchísima intensidad sacos de caramelos de mucho peso un ejercicio físico brutal absolutamente intenso y no es lugar para un menor porque se puede hacer daño eso también lo han dicho los Reyes de Mérida porque es la carroza de los Reyes y se supone que van pajes no van los niños ¿y qué os decían los Reyes de Mérida? eso que nos preparamos para ese día que ese día es duro muy duro y los ayudantes los chambelanes y todo el cortejo igualmente se tienen que preparar muy duramente porque estamos hablando de muchos kilos de caramelos muchos balones este año parece que ya con un récord de pelota de balones perdón eso era un poco raro y nada muchísimos peluches mucha ilusión o sea yo digo vamos a intentar repartir lo máximo posible te digo tenemos un recorrido que parece que es muy largo pero al final se queda muy corto se queda en nada se queda en 10 minutos si, si, si no he visto bueno y ya para ir acabando como Reyes tenéis algún deseo especial para este 2023 algún deseo personal tanto o para la ciudad de Jereo o incluso para vosotros mismos ¿no? yo a nivel mundial paz quiero paz ya estamos cansados recuperar normalidad siempre decimos lo mismo recuperar normalidad hace unos años que no sé cuando hablamos de la crisis de 2008 en la crisis económica ahora la crisis del COVID después el tema de Ucrania después no sé como que el mundo va muy rápido últimamente poder recuperar un poco más la tranquilidad y que la gente eso que el que le falte trabajo tenga su trabajo que nosotros para mí los reyes ya han pasado por aquí ya hemos ganado tenemos salud tenemos trabajo tenemos felicidad estamos plenos que la gente también lo tenga así que tenga la suerte de tener lo que nosotros tenemos simplemente hay una petición que se repite y que llevamos también en el corazón que es salud salud para todos a partir de que haya salud todo lo demás se puede se puede secundar salud para para quienes vienen con nosotros quienes nos acompañan nuestra gente cercana nuestra familia y salud para todos por supuesto ojalá pudiéramos bueno vamos a empujar para que para que ese deseo pues se extienda lo máximo posible y para que el año que viene nos veamos aquí todos con salud y con felicidad bueno pues con esa ilusión de los mismos reyes magos nos despedimos y ya solo me queda darles las gracias a los tres por habernos guardado este ratito y que no me cabe duda que tendrán una agenda muy muy apretada sobre todo desde aquí pues deciros que disfrutéis de ese día que estaremos ahí ahí pendientes de todo el recorrido completo y que sobre todo que repartáis muchísima ilusión a todos los niños de Jerez eso es lo que queremos nosotros ¿verdad? muchas gracias a vosotros los espectadores pues nada me queda deciros que los reyes están a punto de llegar que están aquí al pez y todavía de lo que hagáis y nada deciros que para el próximo 2023 que sobre todo lo que han dicho repartir amor y sobre todo muchísima muchísima salud y no quería terminar si puede ser dando las gracias a todos Jerez porque se han volcado en esta campaña los reyes magos nos lo han hecho todo muy fácil las empresas las personas todo el mundo ha dado o sea todo el mundo ha entregado lo que podía dar y ya digo las asociaciones del circuito de la escuela de todo decir todo el mundo oreca no sé es que nombrar a todos es imposible es imposible pero desde aquí ya digo el máximo agradecimiento de corazón que gracias a eso podemos ser los reyes que somos pues nada con ese agradecimiento infinito de los mismos reyes magos nos despedimos lo dicho para el próximo 2023 mucho amor y muchísima salud gracias ¡Gracias!